Hola, hola a todos, bienvenidos de nuevo un día más al canal, buenos chicos, chicas, hoy vamos a decantar por sacar maquillaje del fondo de armario, así que no sé si os acordaréis de las mini paletitas que traje de primar, de las paletitas mini de viaje de nueve sombras, y hoy chicas pues vamos a decantar por hacer un maquillaje en nude con verde, ¿vale? Entonces hoy voy a utilizar el papelito adhesivo, el cintito adhesivo de papel, ya sabéis que yo esto no lo suelo utilizar mucho, ¿vale? Porque yo soy anti, anti, anti papelito de esto, no porque no me guste, es porque con el pliegue tan caído como los tengo, pues no me quedan bien, entonces los coloco a raíz del último pelito de mi cejita, entonces veo que no, que muchas veces no me lo coloco bien, ¿vale? Porque no se me queda como yo quiero, entonces como yo no tengo mis dos pliegues iguales, ni mis dos párpados iguales de caído, hay uno más que otro, intento de poner el mayor tips posible, ¿vale? siempre repasando aquí, antes que colocarlo, y chicas, para que podáis ver que yo no lo tengo igual, ¿vale? mirad como lo que os digo, intento siempre de colocarlo exactamente igual, los papelitos adhesivos, me gustan mucho, ¿vale? No los utilizo mucho, los debo utilizar más, creo que vamos ahí haciéndolo, ¿vale? porque veo que me ayudan, que la última vez que los usé, sí me ayudaban bastante, entonces ahora para lo que quiero hacer, quiero intentar que me vayan los dos lo más similarmente posible, ¿vale? así que, chicas, voy a empezar, ¿vale? Pues con este cuartetito, con esta paletita, ¿vale? ya sabéis que yo no soy mucho de nude, pero tengo ganas de probar estos colores verdes, ¿vale? hace tiempo que no hacemos un maquillaje en verdes con nude, y tenía hoy ganas de algo muy, muy, muy diferente a lo que suelo hacer, ¿vale? para mañana, chicas, tendréis seguro vídeo de Jeffree Star, de la paleta de tonos naranjas, o sea, la de, la que yo digo es esta, ¿vale? seguramente la de Pickle, la de Pickle, ¿vale? mañana tendréis vídeo de este, y la de tonos lilas las dejaremos, pues, para el jueves seguramente, o el viernes ¿vale? para que también nos dé tiempo de hacer más cositas, ¿vale? chicas, voy lo más pegadito al papel adhesivo ¿vale? porque fijaros que lo he puesto aquí muy pegadito a raíz de aquí, pero no quería pegarlo tan al ojo porque si no no iba a poder crear la curvita de la V ¿vale? y estas sombritas son huelesitas, pero chicas a la vez son polvositas, ¿vale? pero huelen a que están todavía buenas ¿vale? supuestamente, ya sabemos por norma que Primark pone que tienen como mínimo 24 meses estas llevan aquí ya un añito largo o sea, mínimo si no llevan aquí un añito le quedarán poco, pero ya os digo que que son paletitas que que me gustan mucho, ¿vale? a ver, ya os digo que yo ya había visto que me había colocado esto mal así que vamos a intentar bajar un poquito de aquí porque lo he puesto muy, muy, muy inclinado tanto que no me cogía lo que yo quería, ¿vale? por hacer lo que quería hacer, me la he subido sin mirar hacia dónde vale de todas formas voy a ver si si ahora como vamos a darle un poquito más de color con un marrón más oscurito, ¿vale? me voy a ir por este marrón más oscurito y me equivoqué de brocha quería coger una más chiquitita una más de precisión una más de menos bullita, ¿vale? menos ¿vale? de menos precisión de menos de menos de menos apretadita, ¿vale? más suertecita ¿vale? entonces quiero ver si podemos ir trabajando ¿vale? obviamente quiero intentar de de ir arrastrando todo lo que puedo hacia aquí afuerita, ¿vale? ya veis que me va a hacer, se va a ver muy 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 poquito esto, ¿vale? entonces hoy quiero que se vea es muy finito todo aquí lo bueno que tienen las sombritas estas de primal, ¿vale? que aunque tú pongas así y te pases, ¿vale? porque muchas veces yo os digo me he pasado ¿vale? yo muchas veces os digo me he pasado me he subido bastante pero no, chicas, mira lo bueno que tienen estas sombras, ¿vale? es la pigmentación aparte de la pigmentación que tiene lo fácil que es arrastrar esta sombrita ¿vale? desde la zona V que la estoy dándole aquí y ahora ya habéis visto que aquí no se va a ver guapero se ve un poquito más volumen aquí ¿vale? ya os habéis visto que ya habéis visto lo que he hecho, ¿no? que me he dado más volumen en un lado o en el otro, pero como yo siempre os digo no hay nada que no se pueda solucionar, ¿vale? ya os digo que con esto de tener el espejo en el lado de la izquierda y no en el de la derecha muchas veces os digo que no calibro no calibro bien las cosas, ¿no? él incluso hasta cuando lo coloco ¿vale? voy a limpiar lo máximo posible la brocha ¿vale? para ir con la misma brochita de difuminar quitar esto que se ve aquí ¿vale? que es un exceso de producto que no es a lo que quiero llegar y chicas vamos a pasar con este, ¿vale? entonces voy a poner a limpiar la zona ya os digo que estoy utilizando este esta semana os tengo cositas os he puesto un me equivoqué de brocha pero bueno me equivoqué de brocha no cogí la de corrector cogí otra pero bueno no pasa nada, ¿vale? después la la limpiaremos que para eso está el producto de limpiador de brocha pero para lo que quiero hacer ahora lo tengo suficiente bueno como os decía os tengo esta semanita incluso preparando para un vídeo os quiero preparar un vídeo no os quiero adelantar acontecimientos ¿vale? porque vamos a hacer una división de cuatro partes ¿vale? de tonos de maquillaje de lo que me ha mandado mi amiga ¿vale? y os quiero enseñar a ver chicas se me ha mandado en el último paquete que nos he hecho vídeo ¿vale? os quiero enseñar unos productitos que me ha mandado de maquillaje ¿vale? de prueba porque yo tengo aquí los botes ¿vale? que son la base de maquillaje y la BB cream ¿vale? entonces ha mandado los tonos ha mandado de muestras que son estos un BB cream que es este un tono más que el de aquí y de la base de maquillaje un tono más arriba ¿vale? solamente en vez de mandarme el 2 me ha mandado el 3 ¿vale? para que vea como me queda el tono a ver si por casualidad el 2 que es de la BB cream como se me ve blanquito yo supongo que es para el invierno y lo que haré es que si me veo yo que el 3 es mi tono el 2 para el invierno y el 3 para ahora para el veranito ¿vale? entonces me voy a mandar las muestras y os voy a hacer un vídeo de ver hacerme una forma de 4 partes en el rostro ¿vale? para que podamos ver como me quedan los tonos ¿vale? ¿por qué? porque no los he visto aún ¿vale? entonces por ahí os voy a tener un vídeo preparado no sé si para el miércoles o el jueves o el viernes ¿vale? ahí están las cosas por ahí tengo yo puestita la agenda las cosas entonces por ahí tengo eso lo de Jeffree está también por otro lado eh tengo que haceros con productos costosos que son los de mi amiga ¿vale? los de la empresa de mi amiga con productos low cost ¿vale? entonces tengo que buscarlo todos que también los tengo ¿vale? para que veáis como son los productos los low cost para mí son Sheet Glam Revolution Catrice ¿vale? varias marcas que suelo tener de las económicas incluso primar ¿vale? y los costosos pues por otro lado es los de mi amiga ¿no? porque es una BB Cream de 25 ya se sube un poquito del low cost o una base de 30 ya se sube un poquito del low cost no es lo mismo que Revolution Catrice que valen 10 ¿vale? entonces para que veáis que haremos el mismo maquillaje con todo ¿vale? entonces esos vídeos los tengo preparados para esta semana ¿vale? ya tengo yo las ideas ya marcaditas que no se me olvide así que nada chicas como siempre mirad aquí ya me subí un poquito y aquí falta pues que me suba un poquito arriba y como siempre ya sabéis que no me gustan los excesos de producto pues vamos a ir aquí bueno me voy con la palita de marrones y no me voy a poner un típico doradito ¿vale? o sea vamos a olvidarnos de eso ¿por qué no? porque de esa típico maquillaje de doradito no quiero hoy algo más diferente ¿vale? entonces como hoy vamos a tener verdecitos tal y cual pues en vez de aquí poner un color así ¿vale? quiero utilizar este ¿vale? que es un súper clarito entonces voy a ir con esta brocha porque este es un beige pero este beige lo malo que para mi gusto ¿vale? para mi gusto bueno para mi gusto para el de muchas personas pero para mi gusto por ejemplo es un beige que tira blanco ¿vale? yo a esto pues casi no le veo color me gusta porque es para iluminar y aparte le vamos a poner el otro justamente encima a darle un poquito más de gracia al maquillaje chicas porque yo tan blancuchito aquí por la mañana tan palidito si fuera un blanco nácar o un blanco puro un blanco un blanco como el que a mi un blanco blanco así así si me gusta un blanco con blanco 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 así pero con un color así beige no porque es que me veo el párpado matado me gustan los new pero no tan tan clásico y aquí le voy a dar un poquito de del del mismo beige con brillito satinadito vale simplemente no le voy a dar más no le voy a dar más vale y mirad ya habéis visto que no se ve bueno no es que no se ve igual es que en el lado izquierdo siempre se me ve diferente pero bueno vamos a ver si podemos ir con la brochita de de precisión vale hacer lo que falta que era aquí para que veáis que cuando yo digo que me falta algo era esto vale era el empujarlo hacia adentro ya habéis visto que me ha salido aquí una forma de olita que aquí se me ve muy diferente vale aquí se me ve muy diferente ya veis que yo tengo mis pliegues muy diferentes caídos y si yo lo que quiero es darle un poquito cuando yo digo me faltaba algo es que yo veía que faltaba algo aquí vale y cuando yo digo falta algo es porque no me lo veía exactamente igual vale aquí se me ve muy bonito o sea a mí me ha hecho aquí una olita que aquí el pico igual tan arriba no por el pliegue bueno vamos a dejarlo ahí chicas darme un momento pongo la base el corrector voy a sellar todo y ya regreso bueno chicas ya tengo mi carita preparada vale que ya sabéis que con el foco a mí se me ve súper súper blanca que parezco cadáver vale que mira vamos a quitar la luz vale es que debo de poner la neutral y no lo hago si pongo la cálida se me va amarillo vale entonces como todo chicas aquí hay que dejar que las cositas oxiden y demás entonces tengo puesto luz blanca y a ver chicas voy a pasarme aquí está el cepillito del spooling vale porque ya sabéis que últimamente yo no me toco mi cejita vale que a mí no me pega esto de pelitos de gato hacia arriba entonces intento de mirar ahora y de darme un repasito aquí atrás y ya está porque mucho más no le no le toco vale ya veis y aquí como el problemita que tenemos los poquitos pelos que crecen o sea que esta es más pobladita que aquí vale pues un poco me meto el lápiz en el ojito me vengo aquí a la colita me vengo aquí y fuera arrastro todo lo máximo posible desde atrás para adelante un poquito y se acabó ya sabéis que no me gusta mucho tocarme últimamente ni siquiera hacerme lo de lo de las cejitas pero hoy quería hacerlo es que estoy buscando algún productito vale que me tapase un poquito lo que es mi antigua micropigmentación mi micro mi micro blinding porque estoy buscando algún sitio donde me quiten la que tengo hecha pero no para hacérmelo otra vez o sea que me desaparezca la que tengo o sea que me las quiero quitar vale porque se me ve super ya super feito y ahora chicas pues vamos a pasar vale con el delineador ya sabéis que estoy utilizando este de un dólar que mirad lo poco que le queda ya vale y por si o sea simplemente como siempre os digo vale lo sacan muy poquito y lo que voy a hacer es coger y simplemente pues por si os ponéis una máscara de no o sea máscara de pestaña no perdonadme por si os ponéis simplemente unas pestañitas postizas lo más pegadito posible yo lo voy a elevar un poquito para que se vea un poquito de forma vale porque el piquito si lo hacemos lo voy a ser muy muy chiquito y quiero que el piquito se vea muy escondido así vale a ver si lo podéis ver desde aquí vale chiquitito los quiero escondido en lo oscurito vale que no se aprecie así que ahora voy a ir con la máscara de pestañas chicas estoy deseando ya que esta se acabe porque tengo también ahí la extra volumen y estoy ya deseando de utilizarla y ahora chicas voy a ir pues con una brocha muy chiquita muy chiquita muy chiquita muy de precisión vale no es la que yo quería utilizar pero esta es más chiquita vale y voy a coger un poquito de lo oscuro y lo voy a posicionar justo aquí en la esquinita uy te voy a dar un momentito chicas perdonadme chicas que tenía ganas de de estornudar y todo todo es por por los polvos translúcidos o sea horrible estoy horrible con la alergia y cada vez que utilizo polvos translúcidos y aquí vale no lo voy a llevar hasta la mitad ni mucho menos vale simplemente es un cuartito vamos a darle aquí super bien vale porque ahora no va a ser mucha falta este para dar bueno si tengo este y este vale vamos a utilizar este que es un verde esmeralda como a mi me gusta voy a quitar el exceso híjole como se ve si tuviera una brocha de punta lápiz me hubiera venido un poquito mejor pero voy a intentar de ver que aunque se me vea un poquito más grandecito vale no me importa porque me va a gustar como se va a ver le da con la mezcla de marrón que habíamos hecho y como no llevamos iluminación chicas voy 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 a coger este voy a coger esta brochita vale y voy a coger este verde vale para ir justamente aquí quiero darle aquí la zonita del lagrimal vale simplemente quiero que que destaque un poquito esto vale vale entonces quiero me vengo aquí vale wow wow es que me encanta vale sobre todo es que me gusta como les quiero dar aquí pero pero chicas es que aún me veo que falta algo me veo que todavía me falta algo veo que todavía falta algo wow ya está andando el sol ya veis que no se me ve tan pálida vale todavía me falta algo vale me veo todavía que falta un poquito más de verde vale entonces me veo que que el verde como que este no me lo veo bien ahora sí vale voy con la máscara de pestañas no 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 máscara de pestañas antes no voy con el lápiz vale chicas porque necesito este lápiz ya 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 no 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 si os digo que me estoy tocando con la máscara pestaña dentro del ojo ni os habréis dado cuenta, ¿no? ¿Qué me metió la brocha dentro del ojo? El gupillón. Bueno. No sé si habéis visto el short que os he subido esta mañana, ¿vale? De todas formas, os cuento. Que es un short que es del vídeo del viernes, ¿vale? Lo único que pasa, chicas, es que yo lo he estado probando unos días fuera de cámara, ¿vale? Como bien os cuento en el vídeo, mira, yo no sé qué es esto, pero hasta aquí me ha llegado. Y ¿qué ocurre? Que cuando veo que me marco mucho producto de contorno, ¿vale? Es que chicas, de verdad, al pasarme la brocha de de la base de maquillaje. Se ve un color súper bonito, muy, muy natural, mucho menos cargadito. Mira, a ver, ya me está haciendo el senso este de movimiento cosas rara, cosas raras, ¿vale? Ya me está haciendo el móvil cosita rara con la luz natural, ¿vale? Entonces, cuando os digo que me quedaba bien haciéndolo así, ¿vale? Es lo que os digo siempre. que probando las cosas sabemos si nos queda bien de una manera nos queda bien de otra. Últimamente ya vais dando, os estaréis dando cuenta que no me estoy poniendo de ademas ni nada porque con la calor que hace aquí es insoportable, ¿vale? Insoportable. Insoportable. Aquí no se aguanta, aquí no se... horrible. ¿Qué es lo que más odio? El verano. Yo el invierno, sí, me encanta. Yo, el invierno me encanta. O sea, yo estoy en mangas cortas o en tirantes, bueno, en tirantes, en mangas cortas, ¿vale? Más que en tirantes. Yo estoy en mangas cortas todo el invierno y todo el verano, ¿vale? Pero sobre todo en invierno. En invierno las mangas cortas me encantan. ¿Vale? Pero esta calor, chicas, es insufrible. Insufrible. Solo de pensar que tengo que ir al gimnasio se me quitan hasta las ganas. O sea, hasta las ganas se me quitan de ir. Pero bueno, hay que ir, ¿no? Hay que ir. Tengo que seguir en lo que estoy haciendo, o sea, que se me vea un poquito mejor cada día. O por lo menos, o por lo menos como yo me veo, ¿no? Me voy a poder mirar con lo que voy a utilizar hoy. ¿Vale? O sea, hoy vamos a ponernos esto. Hoy necesito yo esto. ¿Vale? Un toque rosita. Ya sabéis que yo los verdes con los rosaditos pues me gusta mucho y de labial vamos a utilizar hoy un rosita basta, un fucsia. seguramente utilicemos un fucsia porque tengo ganas, ¿eh? Un rosita hoy tengo yo ganita de un fucsia porque llevamos verdes, llevamos arrones. ¿Vale? Así que voy a coger un poquito de un iluminador que sea que sea este clarito ¿Vale? Que ya veis que yo si no hago esto no me conformo. ¿Vale? Es que yo cuando hago brilli brilli lo pongo el iluminador lo pongo a tope cuando hago cuando no me lo pongo no me lo pongo pero ahí no tiene no tiene un momentito para que veáis que no siempre tengo las cosas todas preparadas la iluminación no vea como es yo tengo que coger y hacer así para que no ¿Vale? y tener que bloquearlo porque si no no me va a dejar y que me aparezca enfoque y posición bloqueo bueno voy a coger un labial de aquí del lepti no del lepti no perdonadme del chet de glam chicas porque hoy quiero un es que no sé si es este este creo que si pero no creo yo que este sea lo que ando buscando voy a revisar este es el crismo ¿Vale? creo que es este ¿Vale? este que creo que nunca lo hemos usado y ahora entenderéis este creo que es el a ver si a ver si lo vemos creo que es el mojomo ¿Vale? si no me equivoco y no es el típico rosita que tú dices me lo puedo poner con un verde y no pegue creo que si que es el el mojomo si no lo voy a poner ahora aquí a ver si lo podéis a ver si el enfoque lo que pasa es que esto al ser dorado no se va a ver pero momojo ¿Vale? momojo este es momojo y este me encanta el color que tiene porque es un rosadito ni muy mira ni muy nude ni muy ni muy nude ni muy claro ni muy oscuro sino en el color justo de rosita que estaba buscando ¿Vale? es un color rosita perfecto que andaba buscando o sea mejor imposible y nada chicas nos ponemos el express fijador y hasta aquí el video de hoy ya sabéis que cualquier cosita duda preguntita consulta cosita que es que le cagamos en el canal ya sabéis que me lo dejáis en comentarios ya sabéis que también os invito a suscribir al canal activar la campanita las notificaciones y que cualquier cosita ya sabéis que también me podéis buscar por mis redes sociales facebook, instagram tiktok y youtube ¿Vale? así que nada chicas nos vemos en un próximo video chao